Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida Y tú que si estás, preguntas por qué, la amo a pesar de las heridas No ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar El peso de su cuerpo, Laura no está, eso lo sé Y no la encontraré en tu piel, ese enfermizo, sabes que no quisiera Besarme a ti pensando en ella, esta noche inventaré una tregua Ya no quiero pensar más, contigo olvidaré su ausencia Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta Yo lo sé, yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio Quédate, quédate Puede ser difícil para ti Pero no puedo olvidarla Creo que es lógico, por más que yo intente escaparme, ella está ahí Unas horas jugaré a quererte Pero cuando vuelva a amanecer, te perderás para siempre Y si te como a besos, sabrás lo mucho que me duele Este dolor, no encontraré en tu abrazo El sabor de los sueños que Laura me robó, me robó